bueno gente hoy vamos a hacer un vídeo un poquito diferente ya que no va a ser de guitarra va a ser de batería y vamos a ver cómo tocar batería de rock vale como tocar con pegada bien la pegada es muy importante la batería de rock ya que por ejemplo imaginaros un tema de isi isi no es lo mismo tocarlo así no hay baterías que lo hacen no que hacerlo en plan la diferencia es muy clara para eso lo importante es por ejemplo cuando le damos a la caja darle aparte de primero agarrar bien la paqueta porque si no la agarras bien la paqueta es difícil tener un buen agarre lo segundo es en vez de darle solo al parche darle al parche y al aro a la vez cuando le das al parche y al aro a la vez se le llama rimshot mirad la diferencia y la digamos la fuerza que estoy empleando es la misma lo mismo en los timbales vale y lo mismo en el bombo mirad muchas baterías tocan así no tocan con como de puntillas no entonces ves que la maza se queda clavada pues nosotros lo que tenemos que buscar para conseguir una pegada como los grandes balderistas de rock como john bonan y toda esta gente no es realmente veis cuando nosotros golpeamos el bombo respira el parche respira y entonces resuena más el golpe veis y eso es muy importante para la pegada vale otra cosa importante es la forma de darle al charler porque no es lo mismo darle con la punta vale quedarle con esta parte de aquí de la paqueta vale depende de lo que estemos buscando le daremos de una forma u otra bien pues la diferencia es claramente abismal bien vamos a hacer un par de ritmos para que se vean bien pues nada espero que os haya gustado este corto vídeo y si queréis más cositas de batería pues dejadme en los comentarios y yo me pongo el lío ya que también toco la batería pues pues está bien que el canal tenga más variedad pues está bien que el canal tenga más variedad pues está bien que el canal tenga más variedad pues está bien que el canal tenga más variedad pues está bien que el canal tenga más variedad pues está bien que el canal tenga más variedad pues está bien que el canal tenga más variedad